Hey que tal amigos de Youtube, hoy les voy a enseñar a tocar mi primer día sin ti de enanitos verdes Esta canción es todo un super clásico de enanitos y aquí se las voy a enseñar a la perfección en guitarra acústica Ya saben que tenemos video demostración de este lado, letra de acordes en christianbeef.com Aquí abajo en la información les dejo el link, así que bien, vamos a comenzar Perfecto, opinación estándar y chéquense como comenzamos Estoy acostumbrado, mi primer día sin ti Que aún miro los otros cuando estoy pensando en ti Vamos a comenzar con los acordes de la canción, vamos a utilizar un la con sequillo Un do sostenido menor y lo vamos a hacer con séptima, le quitamos el dedo número 4, el flaquito Después un si menor Y un mi mayor Vamos a utilizar también después por ahí un fa sostenido menor Y un re Vamos a comenzar con el primer ritmo que es el intro, es un poco funky, chéquense Aquí utilizamos la técnica del muteo Cuando aparecen las flechitas con X, apagamos el sonido relajando nuestra mano izquierda Ya nada más para el final le metemos el chuku, chuku ya saben que es abajo arriba rápido Vamos a hacerlo muy lento Ok, como se dan cuenta es relajar solamente la mano Así presionamos duro y relajamos cuando aparecen las flechitas con X Más lento 3, 2, 1 Vamos a hacerlo con cada acorde 3, 2, 1 Chuku Chuku Vamos a comenzar con la estrofa que es muy sencillo ya que utiliza los mismos acordes Nada más hacemos un pequeño arpegio Tocamos rasgueo Y después tocamos primera, segunda y tercera Iguales para todos los acordes Perfecto, les voy a poner la letra para que chequen desde el intro como queda hasta la parte del precoro 3, 2, 1 Oh 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 Me he acostumbrado al primer día sin ti Que a unirlo los otros cuando estoy en esa parte Confiado sin saber Como se dieron cuenta ya nada más en la parte del precoro Utilice un rasgueo que es muy muy pero muy sencillo Ya saben que tun es abajo, tan arriba Y chucu es un cambio rápido de acorde Chéquense muy lento Para así un poco más rápido Perfecto, así se repite otra vez Estrofa, precoro Y llegamos inmediatamente al coro Que es exactamente el mismo rasgueo Nada más que cortado por la mitad Es un, dos, chucu Un, dos, chucu Un, dos, chucu Un, dos, chucu Les voy a poner la letra para que lo chequen Tres, dos, uno Mi primer día sin verte Este es mi primer día sin ti Y la habitación se me hace gigante Me siento tan pequeño si no estás aquí Como se dan cuenta es otra vez volver al intro Después vuelve a hacer estrofa, precoro Y ya nada más así va terminando la canción con el mismo intro En mi página ya saben que encuentran a la perfección Hay video, demo, letra, para que no quepa duda alguna No olviden dejarme aquí abajo sus peticiones Darle like al video Y suscribirse a mi canal para que de esta forma Los videos que voy subiendo Les lleguen directamente a su correo Eso sería todo por el día de hoy Cuídense Chao Chau 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 Chau